Pues muy buenas chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y esta vez pues he vuelto con el Captain Suasa Rise of Noob Champion. Hace mucho que no subo nada de este juego porque básicamente ya lo abandoné, ya he decidido pasar de ello. El juego sigue con fallos, con bastantes fallos que hace, bueno no imposible la jugabilidad pero si muy molesta y en algunas ocasiones incluso imposible por los bugs, por bueno, los glitches y todos esos rollos. Y el bug no es por ejemplo que un jugador pues te meta una técnica sin que tu portero reaccione, eso ya lo tengo visto, o sea perdón, eso ya lo tengo asumido como parte del juego, como bueno, la estrategia es así. Si no, pues que de repente yo que sé, vayas a rematar a puerta, el portero contrario para el balón y se congele el juego. Eso es lo que me hicieron con fallos, con bugs. Entonces nada, visto que no lo van a mejorar, pues he decidido pasar bastante. Pero resulta que bueno, han metido cositas nuevas, ha metido, ha llegado el segundo DLC, que en realidad no es un segundo DLC, sería el cuarto, quinto y sexto DLC, porque cada personaje viene por separado. Aunque bueno, ponen el segundo DLC, pero en realidad es, cada personaje lo puedes comprar por separado, es que sería el cuarto, quinto y sexto. Podemos ponerlo como el segundo pack de DLC, es mejor. Y nada, vamos a ver un poco los personajes, vamos a ver que van a meter. Y también un detalle, que ahora puedes jugar gratis el Captain Tsubasa, vamos a ver eso. Y me hace mucha gracia que se lo metan un año después de que haya salido el dichoso videojuego. No vayáis a ponerlo antes, no, lo ponéis un año después, seréis cabrones. Bueno, los tres nuevos personajes los tenemos aquí, tenemos a Shingo Aoi, al señor Ryou Magino y a Mark O'Wai-ran. El que más me interesa de aquí es Shingo Aoi, porque es un personaje que me gusta, me gusta su historia. Como pone aquí, es muy fan de Tsubasa. Muy, muy fan de Tsubasa. De hecho, bueno, imita a Tsubasa, aunque es mejor que Tsubasa, a mi gusto de ver. Hombre, nadie es mejor que Tsubasa porque es el protagonista, pero para mí sí. Y nada, vamos a conocerlos un poco, esto es la página de Bandai, vas a tener abajo el enlace. Y vamos a conocerlos un poco. Luego, aparte de este, pues tenemos un extranjero, un jugador japonés uruguayano. Es extranjero, es de Uruguay, es fuera de fuera, extranjero. Y luego tenemos aquí uno que es japonés, japonés no, perdón, chino, bueno, asiático. Asiático, de Arabia Saudí. Si meten a este jugador, este jugador normalmente viene con otro, que el otro no recuerdo si era defensa o portero, con otro jugador, suelen ser como una pareja. Entonces, si meten a este, a lo mejor meten al otro también. A Shingo Aoi se veía venir, es un jugador bastante famoso, bastante querido. Por la comunidad. Y se veía venir que lo metieran. Y bueno, Riu, imagino, pues me da un poco igual. Bueno, también me da bastante igual Marco Wairam, pero bueno. Vale, vamos a conocer un poco más a los jugadores en profundidad. Shingo Aoi, que es el que me importa. Será centrocampista, cuya especialidad es el sprint. Entonces, pues tendremos otro victorino, entiendo, alguien rápido. Su destreza le permite acelerar más cada vez que supera a un rival y cuando coge inercia. Entonces entiendo que tendrá algo, alguna habilidad tipo, bueno, habilidad estadística, cualidad, como queráis llamarlo. Tipo de, cuando haces un regate te aumenta la velocidad, es lo que entiendo con esto. La tendrá seguro. En cuanto a sus técnicas, pochilena elevada, con estabilidad, eleva el balón por encima de los rivales y después pega un gran salto. Puede ser un tiro individual. O sea, un tiro individual, un tiro que tú lo cargues y remates. Supongo que será de una línea, no creo que sea de dos. O puede ser un tiro de estos elevados que tienen por el aire y tú remates. Si es el que eleva el balón, entiendo que será el tiro normal que tenga. El tiro que tú cargas. Y cuando se llena una barrita, pues tiras. Y la chilena, entiendo que es, pues cuando llegue el balón por el aire, rematará con chilena. Por lo demás tampoco vemos mucho más, no nos dicen temas regates, temas entradas, nada de eso. Bueno, podemos, según lo que yo deduzco, veo en la animación, creo que será... Esto incluso puede ser una especie de regate, remate, no sé, una cosa rara, una cosa rara. Ahora, yo por lo que veo, este está centrado en los regates, entiendo que correrá mucho cada vez que haga un regate. Y a lo mejor hasta te carga la barra de tiro cuando hagas un regate, vete tú a saber. Básicamente por la animación, porque aquí hace un regate y luego está como con el remate. Entonces, entiendo que nada más hace el regate se le ha cargado el remate, no sé, por la animación, sacándose un poco de suposiciones. Ahora vamos con Ryuma, gino, que este señor, ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? No sé, no le he leído nada. Este también tema regate, bastante bien. Bueno, jugadores con una potencia escandalosa al nivel de Hyuga. Su habilidad, que es toda una exhibición de talento y potencia, se activa en los primeros compases del partido. Entonces es una habilidad que favorece al principio. Entonces se dedica a atacar a lo bestia y sin parar. Se activa en el principio, a lo mejor luego te bajas y metes goles o algo, quién sabe. O a lo mejor te beneficia cuando estés en... Este lo veo como delantero. O a lo mejor te beneficia cuando estés empatado, quién sabe. Rodillazo aéreo, regate con una potencia de nivel S, que puede hacer que aumente su ataque también, según el efecto, quizá también su potencia de tiro. Vale, pues un regate, esto es un regate. Y luego de esto, pues harás el remate porque te aumenta la potencia de tiro y todo eso, ataque y demás. Vale, bien, luego tenemos aquí el remate, tiro del dragón, tiro infalible, envuelto en un aura de dragón, su poder es equivalente al tiro del tigre. La verdad me gusta mucho la animación, me gusta más la de este que el tiro del tigre, lógicamente. Vale, entiendo que será lo mismo de una carga, no creo que este sea de dos cargas, a lo mejor. Si este es de dos cargas, pues igual de una carga no es nada, pero parece más de una carga. ¿Qué más decir de él? Pues no sé qué más decir. Habrá que probarlo y a lo mejor algún sitio es el que se puede meter gol automáticamente, quién sabe. Y luego tenemos a Mark O'Wayran, libero, con gran talento ofensivo como defensivo. Defensa, al poner libero es un defensa que a pesar de estar en la posición de defensa, luego coge y digamos que lleva el ataque hacia adelante. O sea, puede jugar un poco por todo el campo, básicamente. Es un jugador superior de la media y de gran talento, a pesar de ser defensa, tiene buenas cualidades ofensivas. Tiro de tormenta de arena, tiro a larga distancia, que no pierde apenas potencia. Es que se recomienda usarlo desde lejos. Esto es como Matsuyama, como Hikaru Matsuyama con su tiro del águila, creo que ahora, si no me equivoco el nombre. Así que entiendo que será algo así, entiendo que podrás tirarlo desde medio campo. O sea, si esto es el campo, por aquí medio campo, entiendo que podrás tirar desde medio campo e incluso desde atrás. O sea, esta es tu portería, pues puedes tirar desde aquí, como Hikaru Matsuyama. Que básicamente, si dividimos el campo en cuatro, pues el Hikaru puede tirar desde el tercer cuadrante este. Tercero contando portería contraria, segundo contando nuestra portería. Entonces entiendo que este será algo así. Que no pierda apenas potencia es muy bueno, porque aquí los remates, como sabéis, bueno, a lo mejor no, pero ya os lo digo yo. Van perdiendo potencia dependiendo la distancia. Entonces, que no pierda potencia está muy bien, porque hacer un remate desde lejos, vaya bien a portería que entre, es bastante curioso. En cuanto a temas de habilidades, pues no sé qué habrá por aquí. A lo mejor algo que le aumente la defensa, o a lo mejor después de ganar una entrada, o un bloqueo, supongo que una entrada. Después de ganar una entrada te aumentará el remate, o alguna cosina así, estaría guay. Y luego de regate, está muy chula esta, me gusta la animación. Sombrero ilusorio, movimiento de regate asombroso en el que finge perder el equilibrio. Se sale bien, sus valores ofensivos y técnicos aumentan de forma increíble. Vale, a lo mejor está, pues como yo he dicho. A lo mejor no es que al meter una entrada y ganarla, aumente el remate, sino ganas la entrada, haces un regate y luego te aumentan los valores de remate, ofensivos y técnicos. Así que está bien, pinta chuli. Me gusta la animación de este. Me gusta la animación del tigre. Y me gusta Shinwaoi, o sea que bueno, tendré a los tres porque ya he comprado los personajes antes de que salieran, cuando el juego. Así que bueno, tendré a los tres. No creo que traiga vídeo porque, bueno, habrá muchos en internet. Y como he dicho, tengo bastante abandonado el juego. Debería de cogerlo y repasar un poco, la verdad. Porque no está haciendo nada, ni los eventos que están metiendo, ni nada, porque sigue todo igual. En cuanto a lo demás. Y bueno, vamos a ir al tema que me ha parecido gracioso. Aquí tenéis a los personajes, tendréis abajo el enlace. También en la propia página, ya están puestos aquí. ¿Dónde está esto? Aquí. Ya está puesto el señor Shinwaoi. Que os cuenta un poco sus cosas. Centrocampista. Y luego tenemos a Río Magino, que este será delantero seguramente. Y luego tenemos aquí a Mark O'Wayran, que será defensa. Pues nos meten tres nuevos. Aparte de estos, recordad que tenemos a Ricardo Espadas, que es portero. Luego tenemos a este señor defensa, que me gusta bastante. Su aspecto, su kit de habilidades y tal. Y luego pues tenemos al centrocampista Stephen. Bueno, a Lewin. Stephen, 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 Lewin. Es que de momento tenemos dos centrocampistas, dos defensas, un portero y un delantero. Estoy viendo que con los tres que quedan, se puede formar un chulo equipo de estos nueve. Estos nueve más dos avatares, por ejemplo. Y habría un equipo interesante. O estos nueve más los dos hermanos Tachibana, que siempre son útiles. O alguna cosina así. Sería comprobar eso luego. ¿Qué más deciros? Pues bueno, que se andrán en primavera. ¿Cuándo es eso? Pues cuando les den un poco la gana. Básicamente. No hay nada. Leáis donde leáis. También os voy a dejar esta página abajo, que os explica un poco los personajes. Esta, la de... Bueno, videojuegos no. La página se llama Game Focus. Por lo demás, pues eso. No dicen exactamente fecha. Dicen que si eso en primavera. ¿Cuándo será primavera? Pues cuando les dé a ellos la gana, básicamente. Si no los tenéis, pues bueno. O sea, si no los habéis pagado, pues podéis pagarlos. Y si no los vais a pagar, pues no los vais a poder disfrutar, lógicamente. Que no es que me parezca bien. Simplemente que, bueno. Es su lógica. Y luego la parte graciosa, la parte divertida, es esta. Que ahora han metido una demo. Ahora, ¿vale? Bueno, el 12 del 1. Han metido una demo después de casi un año que haya salido el juego. La demo la podéis descargar. Tanto para Play 4, Play 5 o Switch. PC, nada. Se ve que PC no les gusta. Podéis jugar el tutorial. Y podéis jugar contra la CPU con hasta 4 jugadores. En modo versus, sin conexión contra la CPU. O con hasta 4 jugadores. Eso. Elige uno de los 4 equipos principales. Cada uno con habilidades. Bueno, los 4 que venían. La Toho, la Furano, Nankatsu y Musashi. No tienes ni siquiera las selecciones. Es un poco pobre. Podrías haber metido la selección de Japón, al menos. Que ya viene de por sí. O no sé, alguna cosa de estas. Pero no. Nada, puedes configurar un poco los partidos del versus. Y tampoco hay mucho más que decir. Si quieres tener acceso completo al juego en Play 4 o 5. Recordad que permanecerá en oferta hasta el 19 de enero. Que esto ya ha pasado. Así que me da igual. Nada, tenéis la demo ahí. Podéis descargar la demo y probarla. A ver. Así, pues sabréis lo malo que es el juego. Igual en la demo la han hecho bien. La demo no se buguea. Y no le pasa absolutamente nada. Pero bueno. Yo no voy a descargar la demo, lógicamente. ¿Para qué? O sea, ya lo tengo en el PC. Ya lo tengo en la Switch. Y en la Switch no lo he tocado más. Ahí está. Llevará dos meses sin jugar. ¿O cuánto llevaré? No sé. Bastante, la verdad. El nuevo parche es que ni lo he catado. No he mirado nada. Bueno, nada más que decir. Están los tres nuevos personajes metidos. A esperar los otros tres. Tenéis abajo un enlace en la página de Bandai Namco para que los veáis. También tenéis abajo un enlace a la página de Game Focus que os explica un poco los personajes. Y recordad que ya hay una demo que podéis aprovechar si os da la gana. Pues nada. Me despido ya de vosotros. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Darle a like, suscribiros, compartirlo. Todas esas cosas. Poned lo que queráis abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que sobre este videojuego no sé cuándo será. Porque hasta que no arreglen las cosas o metan algo que no esté centrado en el online. Porque eso es otra. Está muy centrado en el online y no me gusta en absoluto. De hecho, por ejemplo, yo no he renovado el online todavía el de la Switch. Entonces no podría jugarlo online. Y entonces, ¿para qué quiero el juego? No sé. Básicamente, hasta que no metan algo nuevo. Que no quiten el centrado en el online. Que no mejoren las cosas. Yo no voy a jugar más. Así que nada. Hasta la próxima. Que no sé cuándo será.